Así es, nuevamente les damos la bienvenida a todos los que están ahí, del otro lado, gracias por acompañarnos, por seguir en sus casitas cuidándose, nosotros también lo estamos haciendo de manera muy responsable, como ustedes lo decían hace unos minutos, en familia, con paciencia, cambiando el guión, como dicen muchos, y con tantos memes e información que llega al celular, sí hay una frase que me gusta mucho y es, y después de todo esto, seguimos siendo los mismos, entonces no valió la pena, esa reflexión me gusta bastante y se las quería compartir, bueno, vamos a comenzar entonces, porque estamos hablando de que hoy en el mundo entero, estamos celebrando el día contra el cáncer de colon, resulta que este es el tercer tipo de cáncer más frecuente en Colombia, estamos hablando de que en el año 2018, por ejemplo, había diagnosticadas en el país cerca de 19 mil personas con este tipo de enfermedad, y de ellas en el año 2000 fallecen, es una cifra muy alta y preocupante, por eso invitamos a un experto en el tema, él es el gastroenterólogo Juan Ricardo Márquez, nos va a acompañar en unos segunditos, para que nos cuente cómo está el panorama en Colombia con este tipo de cáncer de colon, antes de comenzar con él, vamos a dar un repaso a cuáles son esos síntomas que están relacionados y asociados con esta enfermedad, rápidamente, antes de estar en materia con el doctor, el primero de ellos es la pérdida de peso de manera inexplicable, esta es una de esas razones que podrían, digamos, llevar a esta enfermedad, signos y síntomas de masa abdominal, también es uno de esos síntomas asociados, anemia o cansancio sin motivo alguno, sin explicación, cambios de hábitos intestinales también y con tendencia a empeorar, incluso cuando hay sangre oculta en las heces, también se habla de que es un factor o mejor un síntoma, entonces que están relacionados a un grado rectal o sangre en las heces, sí, como lo decíamos, la molestia abdominal persistente, como calambres, gases, dolor. Vamos a mirar otros síntomas, también asociados con el cáncer de colon, que son básicamente estos, por eso vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Ricardo Márquez, gastroenterólogo, gracias por atender este llamado de aludor, por estar con nosotros, conectados, sabemos que está en teleconsulta permanente, porque usted no ha abandonado a sus pacientes, doctor, hola. Diana, muy buenas tardes, ¿cómo está? Simplemente una anotación, soy coloproctólogo, no gastroenterólogo, yo, mi función realmente es manejar los pacientes con cáncer de colon rectal y operarlos muchas veces. Bueno, doctor, hablemos entonces de cómo está el panorama en Colombia en la actualidad, ¿esta enfermedad sigue creciendo? Definitivamente es una enfermedad que está creciendo lastimosamente, y no es en Colombia, es en el mundo realmente, es la tercera causa, como usted bien lo decía, primero es el cáncer de mama, luego el cáncer de próstata, y tercero, el cáncer de colon. Y en cuanto a mortalidad, esa es la cuarta causa de muerte por cáncer en Colombia, recordemos que el cáncer es la segunda causa de muerte después de la patología cardiovascular, y primero está el cáncer de estómago, luego pulmón, luego mama y luego polo. Así es, doctor, sin embargo, dicen que el mejor tratamiento para este tipo de enfermedades es la prevención. Cerca del 30% de los casos de cáncer se pueden prevenir en este tipo de cáncer también, doctor. Definitivamente sí, Diana, y creo que es de los cánceres que nos da más tiempo para cortarle la historia natural a él, porque realmente, a diferencia de otros órganos, en el colon podemos estarlo investigando, y hay una lesión precursora, que es los pólipos. Y si podemos ir sacando los pólipos en el momento que hagamos la colonoscopia, podemos estar evitando el cáncer más o menos en el 95% de las veces. Sí, doctor, ¿cuáles serían entonces esos factores de riesgo que están asociados con ese tipo de enfermedad? Bueno, hay dos clases de factores de riesgo, los que no son modificables y los que son modificables. Es muy importante aclarar y decir una vez que el 80% de los cánceres son esporádicos. Hay un 20% que tienen un factor antecedentes familiares, pero entre los esporádicos, entonces los factores que no pueden cambiarse, que no son modificables, está, por ejemplo, el sexo, 55% de los cánceres de colon le da más a los hombres que a las mujeres, 45% de las mujeres. Él también, en la edad, pacientes por encima de los 50 años es donde empieza a verse el aumento de los cánceres colorectales. También antecedentes que en la familia haya habido cáncer, pacientes que tengan poliposis o que tengan enfermedades predisponentes al cáncer colorectal. Entonces son factores no modificables, pero los factores modificables es lo que quiero que hagamos énfasis en la tarde de hoy, es el consumo de licor, el cigarrillo, la persona que come altas comidas ricas en grasas saturadas, chicharrón, chorizo, carnes muy grasosas, con baja ingesta de fibra. O sea, personas que comen poca fruta, poca fibra, personas sedentarias y las personas obesas. Son las personas que, y luego hablamos ya de la parte, si le añadimos la parte de la edad, por encima de los 50, 55 años, estamos haciendo pronto el cóctel perfecto para que sea un cáncer colorectal. Doctor, qué susto, porque usted contándonos todas estas, digamos, factores de riesgo, pues casi que en la lista muchos de nosotros estamos chuleando algunas de ellas. Así que qué susto, doctor. En este momento tiene una pregunta para usted, mi compañero Andrés, desde el estudio. Sí, señora Diana, y gracias. Y al doctor Juan Ricardo, gracias por acompañarnos también. Yo quiero que nos detengamos un poco, porque ya estamos hablando de factores de riesgo, pero cuando hablábamos de prevención, usted ligó todos estos contenidos. Quisiera que desmenuzáramos un poquitico más ese tema de la prevención, porque aunque ya nos está hablando de algunos alimentos que pueden ser un poquito más beneficiosos en términos de prevención, y también el dejar o el disminuir el consumo de algunos de ellos, ¿hay otras prácticas saludables que nos pueden ayudar a la prevención del cáncer de colon? Claro, yo creo que no es de asustarnos, es simplemente tenemos unos factores de riesgo que son claramente, de alguna manera, van a llegar a un cáncer correctal, pero son modificables. Entonces, si cambiamos la dieta y comemos buena cantidad de frutas todos los días, comemos fibra, comemos verduras, vegetales, tomamos buena cantidad de líquido, mermamos un poco la parte de la comida grasa, estamos haciéndole un gran beneficio al cuerpo. Si no fumamos, el solo fumar aumenta en 18% la probabilidad de un cáncer correctal. La ingesta importante de licor, cuando estamos hablando de ingesta importante, es casi que una media de aguardiente, casi que diaria, puede llevar a un 50% de aumento del cáncer correctal. Entonces, esas cosas son modificables, definitivamente, es sedentarismo. En esta época en la que estamos todos muy en cuarentena obligatoria, no podemos olvidar de que tenemos que seguir haciendo ejercicio todos los días en la casa. De alguna manera, tenemos que buscar la forma de ejercitarnos. En la parte del sedentarismo, estamos en teletrabajo, pero volvamos a lo mismo, o sea, tenemos que hacer ejercicio. Entonces, Andrés, si combinamos todo eso, definitivamente, sí podemos combatir de manera importante la aparición de cáncer. Y si a eso le hacemos colonoscopia en un parcentaje por encima de los 45 años, cada 10 años, definitivamente vamos a cortar la probabilidad de un cáncer con un altísimo, con un altísimo porcentaje. Doctor, definitivamente es una mezcla mortal, pues, todos estos aspectos que usted nos acaba de mencionar. ¿Cuáles son esos exámenes de rutina que debemos hacernos? Y a partir entonces, ¿de qué edad? Porque si el riesgo estamos hablando de que aproximadamente comienza a los 50 años, pues, en promedio, entonces, ¿cuál es esa edad indicada para comenzar esos controles? ¿Y qué debemos hacer? Esa pregunta es fundamental, Diana, y gracias por hacerla, porque se sabe que el aumento del cáncer correctal se da después de la quinta década, o sea, de los 50 años para arriba empieza a aumentarse definitivamente el cáncer correctal. Pero las guías de manejo es que toda persona por encima de los 45 años se debe empezar a hacer la primera colonoscopia. Aquí el examen de estándar de oro se llama la colonoscopia total. Porque en esa colonoscopia, que es una manguera que tiene una cámara en la punta y que se va mirando todo el intestino grueso que mide más o menos metro y medio desde el ano hasta el apéndice que es en la fosa y la cara derecha, y podemos revisar eso cada 10 años y podemos encontrar pólipos. Y en el momento de encontrar lo que iremos sacando, tenemos una probabilidad de que nunca se vaya a generar un cáncer. Entonces, esa colonoscopia debe ser cada 10 años. Pero muy importante, es para la población general. El hecho de yo tener un familiar en primer grado con cáncer correctal y que ese familiar sea menor de 45 años, yo debo empezar a hacer exámenes en la colonoscopia 10 años antes del caso índice. O sea, si mi papá tuvo el cáncer a los 48 años, yo debo empezar a hacerme colonoscopia de mis hermanos a los 38 años. Entonces, son las recomendaciones básicas y eso se debe pedir. La EPS la autoriza definitivamente y es el examen que nos da la probabilidad de que nunca tengamos el cáncer correcto. Muy bien, doctor. Mi compañera Juliana también quiere preguntarle algo desde el CEC. Doctor, buenas tardes. Le habla Juliana. Quería preguntarle desde casa, pues, cómo podríamos identificar síntomas para aprender a diferenciar si es algo más pasajero o si realmente puede estar sufriendo de un cáncer de colon. Esa pregunta también es muy interesante, Juliana, porque es que definitivamente hemos hablado que donde más impacta el cáncer correctal es después de los 50 años, pero no quiere decir que en cualquier grupo de la vida no vaya a haber un cáncer correctal. Tenemos pacientes desde los 10, 15, 20 años con cáncer correctal y es muy interesante porque se estima que el 90% de los cánceres del colon a nivel mundial son en mayores de 50 años y solamente el 10% son en menores de 50 años. Pero aquí en Medellín, por una mutación genética que ya la tenemos de alguna manera identificada y es que el 20% de nuestros pacientes con cáncer correctal son menores de 50 años. O sea, que toda persona que empiece con un sangrado rectal, que empiece con trastornos del hábito intestinal, o sea, si yo daba del cuerpo de manera regular todos los días y me estoy pasando 8 días, 10 días sin dar del cuerpo, o yo de alguna manera era muy regular en exposición, iba a día por medio, pero estoy diciendo 3, 4, 5 cosas al día con pérdida de peso, con un dolor abdominal, eso hay que consultar. Porque ahí es muy claro, hay un concepto generalizado que el 80%, la gran mayoría de médicos dicen que cualquier sangrado rectal son hemorroides y eso no es tan cierto. O sea, la gran mayoría sí son hemorroides, pero puede haber alguna otra enfermedad allí detrás o que cualquier diarrea es parásito. Si no, señoras, si una diarrea no se cura con antiparasitarios, hay que buscar la causa. Entonces, cualquier cosa que empiece a salirse de la normalidad y que se sostenga en el tiempo, en el tiempo de más de un mes por ser algo, yo creo que es importante consultar donde el médico es a mí. Perfecto, doctor, gracias por esa claridad. Bueno, tenemos inquietudes que nos han enviado también nuestros televidentes a través del correo electrónico a losdoc.tlmedellin.tv. Comenzamos adelante con la primera pregunta. Alodo, quisiera hacerle una pregunta. Si mi madre tuvo cáncer de colon, ¿es posible que a mí también me dé? Muchas gracias. Excelente pregunta, porque realmente eso es lo que tenemos que estar pendientes. O sea, si yo tengo familiares en primer grado o en segundo grado que han tenido, no cáncer de colon, cualquier tipo de cáncer con epitelial, con epiteliales de órganos, hay una probabilidad, o sea, puede ser estómago, puede ser seno, puede ser útero, puede ser colon. Pero el otro es solo de hecho yo al nacer, tengo una probabilidad matemática de que me dé un cáncer en la vida del 4 al 6%. Pero si mi familiar de primer grado tuvo un cáncer, tengo una probabilidad del 15% de yo generar un cáncer en mi vida. Y si tengo dos familiares en primer grado, por ejemplo, un hermano y una mamá, tengo una probabilidad hasta el 25% de yo generar un cáncer en la vida. Entonces, esa pregunta es muy importante y eso es lo que al médico hay que decirle. Mi mamá tuvo cáncer y yo estoy dentro de ese factor de riesgo moderado a que se me hagan los exámenes de elección y rutina. Estoy hablando no solamente de colonoscopio, estoy hablando de endoscopio, citología vaginal y mamografía, que son los cuatro cánceres más importantes. Bueno, doctor, o sea que definitivamente ese factor hereditario sí es clave como un antecedente para este tipo de cáncer. Vamos entonces con la segunda pregunta que tiene Televiden. Mi pregunta es la siguiente. ¿El cáncer de colon se puede curar completamente o hay que seguir tratamientos de por vida? El cáncer de colon, como cualquier otro cáncer, depende en el momento o estaría en el cual se diagnostica en cuanto se trata. Entonces, los cánceres cogidos tempranamente podemos tener a cinco años una probabilidad de curación del 95% sin ningún tipo de tratamiento. Con este curación 95% a cinco años. Pero si yo ese cáncer lastimosamente ya lo detecto tardíamente, cuando ya hay un término que se llama metástasis, o sea que ya salió el cáncer del colon y ya se alojó en algún otro órgano del cuerpo, esa probabilidad de sobrevida a cinco años es del 20%. Entonces, si cogemos el cáncer tempranamente, la probabilidad de sobrevida a medida y a largo plazo es muy alta. Bueno, doctor, vamos a continuar con las inquietudes que tienen los televidentes. Adelante porque tenemos una más. A los dos, soy Berta. Si he sufrido de intestino irritable, ¿es probable que termine con cáncer de colon? Doña Berta, es muy poco probable porque el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional del colon. Quiere decir que un colon que estructuralmente es normal, yo lo hago la colonoscopia, es completamente normal, pero trabaja anormalmente. Básicamente, se distiende la persona, se infla, da cólico, da dolor, da el próximo estreñimiento, da diarrea. Pero eso, un trastorno funcional, como un coronarital, como un estreñimiento, jamás van a producir un cáncer. Entonces, realmente hay que diferenciar eso, pero definitivamente la manera de poder aclarar es con la colonoscopia. Bien, doctor, yo tengo una inquietud y es una persona que ha sufrido de pólipos desde que está joven. Estamos hablando de 35, 40 años. ¿También debe tener entonces un control con colonoscopia y cada cuánto es lo aconsejable? Bueno, qué buena pregunta. El pólipo es la lesión precursora del cáncer. Ojalá yo pudiera en el estómago encontrar pólipos y cortarlo, decir que no le diera el cáncer. Ojalá que en la próstata también hubiera una lesión precursora. Ojalá que en la mama hubiera lesión precursora. Entonces, nos evitaríamos muchas muertes en el mundo por lesiones precursoras. Nosotros, para ahí no para más, tenemos esa lesión precursora, la podemos detectar. Entonces, la persona que tenga un pólipo, y es importante, el 5 al 10% de los pólipos tendrán algún tipo de potencial cancerígeno en el tiempo, pero como yo solamente puedo evaluar pólipos, cuando hago una colonoscopia, todo pólipo que yo vea lo debo sacar. A diferencia de lo mismo, el 95% de los cánceres de la piel nacen de un lunar que empieza a crecer, a degenerarse. Pero como yo nunca un lunar lo puedo estar vigilando y si me empieza a crecer, a cambiar de color, a sangrar, lo puedo sacar. Entonces, ahí se evita. Pero la gran mayoría de lunares en la piel son benignos completamente. Entonces, el 98% de los cánceres del colon nacen de un pólipo que se degenera. Solamente el 5% tendrán potencial de cáncer. Entonces, la persona que tiene un pólipo, al año hay que repetir la colonoscopia. Si al año está normal, se debe repetir cada tres años. Si al año encuentro pólipos, al otro año subsiguiente debo seguir haciendo colonoscopia. Y así de pronto podemos quitar o evitar el riesgo de un cáncer fue rotativo. Perfecto, doctor. Finalizamos entonces con una última pregunta de Televidente. Adelante. Hola, Telemedellín. Mi pregunta es, factores como el estrés o la ansiedad pueden estar relacionados y pueden ocasionar a futuro cáncer de colon. Muchas gracias. No, yo creo que el estrés, más estrés que el que vivimos en este momento en su sociedad, estaríamos con una explosión aumentada de cáncer. Definitivamente, el estrés de la atención no favorece la aparición de cáncer. Estoy hablando, por lo menos, del tubo digestivo. Y creo que casi que en ninguna parte del cuerpo. es básicamente hacer las cosas bien, alimentarnos adecuadamente, hacer ejercicio, la parte sanitaria disminuirla a lo máximo, no fumar, no tomar trago en exageración, no ser obesos, hacernos los exámenes a tiempo. Y cuando llegamos a la edad de los 45, 50 años, que también acuérdense que son los mismos factores riesgos para que le da uno un infarto, porque es lo mismo exactamente, pero al llegar a esa edad de los 50 años, empezar a hacer los exámenes adecuadamente y con eso posiblemente no tendremos un cáncer por lo reclado. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos, por su tiempo, por las respuestas, por abrirnos ese panorama y definitivamente en nuestras manos está podemos prevenir con todos estos consejos que nos ha dado en la tarde de hoy. Muchas gracias. Con todo gusto, sí. Bueno, vamos a seguir hablando. Recuerden que estamos conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Colon. Ya hablamos con un gastroenterólogo y nos contó un poco acerca del panorama de algunos síntomas y factores de riesgo. En esta ocasión invitamos a Lina Bedoya, que ya es la Líder de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud, para que nos hable de cifras y también para que nos cuente factores protectores de prevención. Andrés, lo que usted quería escuchar al comienzo, todo lo que podemos hacer desde ya para evitar llegar al extremo. Buenas tardes, adelante, Lina. Buenas tardes para todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora Lina, ya hablamos un poco acerca de los factores de riesgo respecto a ese cáncer de colon, pero cuéntenos usted cómo está la ciudad, cómo está Antioquia en la materia de cáncer. Digamos que sigue en aumento, ¿es preocupante el tema? Bueno, digamos que el cáncer de colon es para nosotros Colombia, Medellín, el cuarto cáncer más común que se presenta a nivel mundial. Es el segundo más común en mujeres y el tercero más común en hombres. Entonces, a modo general, es uno de los cinco cánceres más comunes que tenemos que tenemos en nuestra población. Más o menos tenemos una aproximadamente de 250 personas fallecidas en el transcurso de los últimos años, cada año. El año pasado, sí tuvimos una mortalidad de 266 personas por cáncer de colon, pero más o menos ese es el promedio. ¿Y nada? ¿Estas muertes se pudieron evitar? ¿Digamos si el diagnóstico hubiera sido temprano o definitivamente es un cáncer medio agresivo y no depende de eso? No, totalmente. El cáncer de colon, además de que se puede detectar a tiempo, es un cáncer que si se inician las medidas terapéuticas en estadías tempranos, puede tener una sobrevivencia muy alta a la persona que lo sufre. Y sobre todo, si se encuentra o se detecta en lesiones precancerígenas, es decir, cuando hay pólipos o cuando hay lesiones muy iniciales, el tratamiento para cáncer de colon puede dar una sobrevida muy alta para las personas. Bueno, doctora Lina, también estudiamos hace unos minutitos algunos de esos síntomas asociados a esta enfermedad, pero definitivamente ¿en qué momento hay que consultar? Porque podemos tener alguno de esos síntomas y pensar inmediatamente que hay que consultar el cáncer de colon, pero resulta que hay que hacerse unos chequeos en los exámenes previos. Pero ¿cuándo definitivamente es momento de ir donde el médico y que no se pueda esperar más? Bueno, el cáncer de colon es una enfermedad básicamente de personas adultas y adultas mayores. Básicamente, la mayoría de las personas que lo sufren tienen más de 50 años y el riesgo se va aumentando a partir de los 60 y 70 años. La mayoría de los casos son mayores de 70 años, pero vemos cómo se sube el número de casos a partir de los 50 años. Hay muy pocos casos menores de 50, pero los hay. Pero en sí, a modo general, una persona mayor de 50 años con distensión abdominal frecuente, que le caen mal los alimentos, que no lo tolera, que tiene dolores abdominales, se le distiende o se le infla, pues para las personas mucho el estómago debe consultar y hacerse unos exámenes. Digamos que en algunos países son como tamizajes, pero aquí son como exámenes digamos que se tienen que volver en cierta medida de rutina, como es la identificación de sangre oculta. En ese es un examen muy sencillo o que le manden la colonoscopia o la sigmoidoscopia. Bueno, doctora Lina, mi compañero, Andrea, si me quiere hacer una pregunta desde el CED. Adelante, Reyn Jacó. Gracias, Dianita. Doctora Lina, gracias por escucharnos y queremos complementar lo que usted nos acaba de decir sobre los exámenes. Muchas personas en nuestra ciudad de pronto no tienen los recursos para realizarse este tipo de exámenes cuando usted nos está diciendo, por ejemplo, el sangre en heces u otro tipo que pueden ser un poquito más complejos. El sistema de salud para que le demos la tranquilidad a los televidentes cubre todo este tipo de exámenes. De pronto, ¿cuál sería la alternativa para quienes no tienen acceso de producto económico para realizárselos? No, estos exámenes los cubre el plan obligatorio de salud, o sea, está en el plan de beneficios y los tiene que cubrir la EPS que tiene cada persona. En caso de que hayan síntomas y no hay mejoría con un tratamiento inicial, deben enviar estos exámenes, pero los cubre el plan de salud. Doctora Lina, buenas tardes, le habla Juliana. Quería preguntarle, la cultura de nosotros está dada a la bebidita para complementar el tratamiento médico. Quisiera saber esas famosas bebiditas, ¿qué tanto pueden ayudar o perjudicar un tratamiento contra el cáncer de colon? Bueno, en general los cánceres, y aquí entra el cáncer de colon, más o menos un 30% de estos cánceres pueden ser evitables. Hay unas condiciones que no las podemos evitar, como factores genéticos, factores ambientales no controlables, pero en un 30% aproximadamente nosotros podemos evitar la aparición de estos cánceres con unos buenos estilos de vida saludables. ¿Cuáles son esos buenos estilos de vida saludables y que están muy asociados a la aparición de cáncer cuando no se tienen estos estilos de vida? Es el bajo consumo de frutas y verduras. Muchas veces nosotros vamos a mercar o la cultura y lo primero que mercamos es las harinas, los dulces, las gaseosas y dejamos por último las frutas y las verduras. Las frutas y las verduras tienen unos componentes nutricionales que fortalecen mucho el sistema de defensas, el sistema inmunológico, además que favorecen mucha fibra, en este caso para el colon y favorecen muy bien el funcionamiento del sistema digestivo. Entonces, el bajo consumo de frutas y verduras se nos convierte en un riesgo que es prevenible, que es muy fácil de realizar y que nos puede proteger contra este cáncer. Adicionalmente, la actividad física y de aquí va amarrado algo que se llama el índice de masa corporal elevado, ¿cierto? El índice de masa corporal elevado es digamos un sobrepeso, es un aumento de peso o es un exceso de peso que las personas tienen que casi siempre está constituido por mayor cantidad de grasa en el cuerpo y que por lo general se aumenta este índice de masa corporal por la inactividad física y obviamente una alimentación no saludable. También están muy relacionados con el riesgo o el aumento del riesgo para sufrir diversos cánceres, entre ellos el cáncer de colon y obviamente el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. El consumo de tabaco hay mucha evidencia científica de que nos aumenta el riesgo significativamente en la mayoría de los cánceres. Obviamente en el de pulmón lo aumenta produce más o menos el 72% de la carga del riesgo para el cáncer de pulmón lo produce el consumo de tabaco. Pero para la mayoría de los otros cánceres el consumo de tabaco corresponde al 22% del riesgo o sea nos aumenta mucho el riesgo cuando hay consumo de tabaco ¿cierto? Entonces es muy importante reconocer que aprender a cuidarnos y que tener un estilo de vida saludable nos afecta enormemente para prevenir la aparición de cualquier tipo de cáncer y en este caso el cáncer de colon. Bueno doctora usted me dice si es verdadero o falso porque también aquí pues han surgido inquietudes con respecto a la alimentación que sabemos que es clave para este tipo de cáncer entonces por ejemplo consumir carnes rojas ¿qué tan riesgoso es? Uno no puede tampoco satanizar la carne ¿cierto? Hay personas que les encanta la carne y la carne es una fuente de proteína pero todo en exceso es malo ¿cierto? Una persona que consume carne roja la carne roja se demora en que el sistema digestivo haga completamente el metabolismo digamos que es muy dura es muy fuerte por lo tanto las personas que consumen carnes rojas no deben consumirla más de una vez a la semana máximo dos veces a la semana o sea el consumo no debe ser muy frecuente como muchas cosas también con exceso de grasa yo creo que lo más importante es como pensar en el equilibrio no es que se le esté diciendo a la gente que no coma carnes obviamente muchas personas optan por esto y hay muchas personas que de pronto ya han tomado esa decisión de no consumir carnes rojas porque hay otras carnes que son más livianas por ejemplo la carne de pollo el pescado son carnes que son un poco más proteínas que son un poco más livianas y no son tan pesadas para el metabolismo y para la digestión como la carne roja pero no se puede desatanizar tampoco y se puede comer con equilibrio bueno también dice el doctor Alina que las cáscaras consumir esas cáscaras de frutas o verduras puede ser perjudicial por ejemplo un pimentón un tomate esas cáscaras es mejor retirarlas o sigue siendo un mito es un mito porque por lo general las frutas y las verduras hay muchas que vienen y se pueden consumir con la cáscara lo más importante es como la higiene de la misma fruta o de la misma verdura pero por ejemplo el tomate se puede consumir con la cáscara en cuanto al tomate la dificultad es que el tomate lo fumigan mucho le aplican mucho herbicida y entonces el que no la ve bien ese tomate está consumiendo un tipo de sustancias que muchas veces son desconocidas y que muchas veces las utilizan para fumigar todos los cultivos entonces lo más importante con las frutas y las verduras es un buen lavado un lavado exhaustivo muchas veces con agua y con jabón desinfectar también lo que son todo el tema de las hortalizas pero la mayoría de las verduras se pueden consumir con su cáscara y las frutas bueno doctora y finalmente el consumo de bebidas azucaradas digamos que podría también ser un factor de riesgo para ese tipo de cáncer bueno la doctora Lina continúa la línea bueno el consumo de bebidas azucaradas bueno definitivamente hacen parte de una alimentación saludable el aumentar el consumo de frutas y verduras y disminuir el consumo de azúcar o sea el consumo de azúcar adicional así como el consumo de sal hacen parte de una alimentación que no es saludable en nuestro organismo la fruta trae su azúcar propia a través de la fructosa y los alimentos ya naturales vienen con sus propios con su propia azúcar y su propia cantidad de sal no hay necesidad de agregar azúcar a los alimentos a los jugos a las bebidas y se considera que entre más disminuyamos esa cantidad de azúcar estamos mejorando nuestra alimentación el azúcar el exceso de azúcar no solo nos aumenta de peso sino que genera también otras sustancias en el organismo que no son benéficas para nosotros como el ácido láctico cierto entonces el consumo de azúcar también se debe reducir y hace parte disminuir el consumo de bebidas azucaradas y de azúcares refinadas hace parte de tener una alimentación saludable bueno doctora Lina Bedoya líder de promoción y prevención muchas gracias nuevamente por ser parte de ALODO muchas gracias a ustedes por la invitación bueno sigamos entonces recordando cuáles son estas recomendaciones luego de todo lo que conversamos con el gastroenterólogo luego de lo que escuchamos también en materia de prevención por parte de la doctora Lina Bedoya para que todos en casa pues digamos que hagamos un repaso una especie de resumen de lo que se aprendió ¿les parece? por supuesto hay que aprovechar recomendaciones atención ustedes también en estudio consumir cinco frutas o cinco verduras al día mínimo señores mínimo eliminar el exceso de sal que no supere cinco gramos al día no comer mucha carne vacuna cerdo panceta embutidos ayayay creo que eso es el gran pecado de muchos como lo decía hace unos minutos la doctora Lina no bebidas asiparadas en lo posible golosinas alimentos grasos porque se aumenta el peso y por ende se aumenta el riesgo beber mucha agua evitar los dulces actividad física definitivamente es determinante es algo que debemos hacer como un hábito como un estilo de vida mínimo 30 minutos alcohol aumenta el riesgo sobrepeso aumenta el riesgo también lo mencionamos con ambos especialistas es que el consumo de tabaco no solamente los puede llevar a un cáncer de pulmón sino que acelera otros tipos de cáncer que pueden afectar nuestra salud así que este era el resumen de lo que aprendimos hoy en quédate en casa recuerden que durante esta semana vamos a estar en nuestros hogares cuidándonos protegiéndonos pero también llevándoles a ustedes información y entretenimiento con padres en apuros y con alodo emisiones que hacemos con mucho cariño desde nuestro hogar gracias a nuestros compañeros de estudio y de hacer que nos acompañan y que están recibiendo las llamadas y sus mensajes tan lindos